Yo tenía mi bebé, el algo bien especial Pero me obsesioné con algo que no me hacía mal Mide las canciones en mi mente y él me lo notaba Y tantas veces que me lo decía, yo como si nada Es mal amante la fama, no va a quererte de verdad Es demasiado traicional, como ya vienes el tema Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere, corre con ella, pero nunca lo vayas a casar Gracias